Fue un día Desde el ano Cuando me dijiste adiós Y dejaste en mi alma Un vacío y un dolor Con tu ausencia Me lastimas y vivo Pensando en ti Soñando tu lindo rostro Y tu cuerpo junto a mí Hoy mi alma me reclama Que tú vuelvas junto a mí Si en invierno Tú no vuelves Por tu amor Voy a morir Y estoy esperando tu regreso Chiquitita Y te lo dice El Chaco Con tu ausencia Me lastimas Y vivo Pensando en ti Soñando Tu lindo rostro Y tu cuerpo Junto a mí Hoy mi alma me reclama Que tú vuelvas Junto a mí Si en invierno Tú no vuelves Por tu amor Voy a morir A Mäd�� A办ments A A A A A A A Gracias por ver el video.